Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Este niño de 10 años Porque se supone que previo a que tu hicieras vida con la de los zapatos Pues María Fernanda es muy amiga tuya Y exactamente el día del compromiso y todo María Fernanda llega con tu mamá convertita Y le dice Pues que cree Estoy embarazada del miguel Esto ya pasó hace 10 años Pero no se sabe si es de cierta por qué hizo esa tarugada, ¿verdad? Pues según que porque quería algo conmigo Y tú enfrentaste a María Fernanda en su momento y dijiste Oye, ¿qué onda? No me dio tiempo La verdad es que ya decidí dejarlo por la paz Ella hizo su vida y yo también Y la verdad nunca pudimos hablarlo ni nada Ok, María Fernanda y tú de dónde se conocen Dame un poquito de historia Este, nos conocimos, era amiga de una de mis hermanas Trabajaba con ella ¿Amiga de quién? ¿De cuál hermana? De una hermana, se llama Erika De Erika Era su amiga y en común andábamos luego en desorden y de ahí la conocí ¿Y ella de qué barrio es, María Fernanda? Es de aquí cerca del municipio de Iscali Ok, entonces no han sabido nada, nada de ella Tenemos que invitar una historia que de Iscali después del embarazo Se fue igual a la provincia, Querétaro, Veracruz, no sé a dónde Y bueno, tenemos que armar la historia Pero bueno, primero vamos a hacer el casting, mi estimado Miguel, de la criaturita de 10 años ¿Qué nombre le ponemos? ¿Miguel, Miguelito? Este, le podemos poner, ¿qué te parece? Fernando Miguel Fernando Miguel Fernando Miguel, órale, artista de novela Si me ponen el primer participante, por favorcito, buenas noches Hola, hola, ¿con quién hablo? Bueno, ¿cómo te llamas? Hola Hola Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Fernando Miguel Ay, ¿qué edad tienes? Tengo 10 años Fernando Miguel Fernando Miguel, tengo 10 años y voy en la primaria, muy en quinta Oye, pero Quiero conocer a mi abuela Oye, pero oye, Fernando, ¿tienes algún problemito? O sea, ¿no de repente te sientes como niña? ¡Ay! Pues sí, soy niña Porque de repente, si tú oyes media trololo, ¿lo oí? Ay, pues sí, soy niña Ay, oye, pero tú sabes ser voz de niña Pues sí, soy, tengo 34 años y quería ser Tommy, Tomasa Tomasa Sí, pero fíjate que pues como le decía el buen Miguel, es que ya ves que regresaron a clases y todo No he dicho en realidad por qué no está el Tommy, porque no soy quien para decirlo, pero es una travesura Y es que lo castigó su mamá Y no la ha dejado venir a la radio Y yo espero que realmente pronto lo deje venir a la radio Pero bueno, sí le chiste que lo intentamos, pero no se pudo Pero bueno, tú tienes la oportunidad, Isabel Pues yo puedo, pero ya me cachaste de niña Pues sí, es que sí se te oye la voz de niñita Sí, lo malo es que no quiere niña, no quiere a Fernanda Pero a ver, háblame como niña de 10 años, te llamas Isabel, a ver Yo me puedo llamar Osabel en realidad Y yo soy tu súper, súper fan desde hace mucho Soy fan de Closet ¿Y por qué fan de Closet, este, Osabel? Porque eres muy, eres muy guarro y entonces pues, me da pena ¿De verdad consideras que soy muy guarro? Sí, eres muy guarro ¿Y por qué, Osabel? A mí, a mí me gusta mucho aprender cosas buenas y bonitas, pero tú te pasas Bueno, pues es que por tu edad tú tienes que escuchar otro tipo de estación de radio Así como para babosos Sí, no, para babosos no, para niños Ándale, para niños Tienes que escuchar una radio para niños, no, radio para adultos Porque aquí decimos que esto es un programa para adultos, no para niños, Isabel Eso es cierto, ya me voy a dormir mejor ¿Cuántos años tienes, dices? Yo tengo 10 Y voy en quinto, acabo de entrar también y con Tommy Por eso Tommy no pudo venir Porque el saludo me temprano Aguántame tantito ahí, Osabel Igual, estás escuchando, ¿verdad, Miguel? Las tus anotaciones Mientras tanto me voy hasta Texcoco Ah, no, si me metes, por favor, el otro Que te dan tantas líneas que yo me hago bolas Ahí está Sabino Este, ¿dónde nos hablas? Este, ¿cómo te llamas? Sabino No, te llamas Fernando Miguel Baboso A ver, háblame como un niño de 10 años Ok, ya nos estamos Miguel ¿Eh? ¿Me estamos Fernando Miguel? Ah, ¿y qué estudias Fernando Miguel? El quinto año en la primaria ¿Quinto año? ¿Y cuántos años dices que tienes? Diez Diez, y a ver, cuéntame un chiste Este chavillo Este chavillo dice Si más que ha sido como comediante, ¿verdad? Así de que, ayer era un niño y estaba haciendo todo Oye, ¿de verdad ese es un niño de 10 años, Sabino? No, tengo 19 No, 20 ¿Tienes 20 años? Sí O sea, estamos buscando uno de 10 Sale Sabino, a ver, mantente en línea el siguiente, por favor Rosito, si lo meten, por favor ¿Quién habla? Ahí está Enrique Hola Enrique, buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, no, pues con esa vocesota podrás hacer una voz de niño de 10 años A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Fernando ¿Cuánto? ¿Cómo te llamas? Fernando Fernando ¿Y cuántos años tienes? Diez años Diez años Oye, tienes que pegarte el teléfono al aparatito para que te escuchemos, Fernando ¿Me escuchas? ¿Y te gusta el fútbol? No te entiendo, mijo Bueno El teléfono se pone en la boca, no en otra partecita ¿Tú lo entiendes, Miguel? No, no se le entiende nada No se le entiende ni más, ¿verdad? A ver, Fernando A ver, Fernando, Miguel, ¿qué le está haciendo al teléfono? Bueno, bueno 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 Oye, ¿quieres conocer a tu abuelita? Sí, yo la quiero conocer ¿Sí la quieres conocer? No Bueno, ahí está el tercer candidato Creo que este puede ser, pero no se le entiende Nada Voy por el último A ver si me pueden meter, por favor, ahí la linecita Bueno, bueno, soy el panda Hola, ¿quién habla? Hola Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Fernando Ah, Fernando ¿Qué edad tienes, mijo? Diez años Diez años ¿Y cómo se llama tu papá? Fernando 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 ¿Y te gusta el fútbol? Sí Sí Te voy a ir al mejor equipo ¿A cuál le vas a las chivas? No, a los Pumas Uy, chaval Oye, Fernando Y te voy a hacer una pregunta Cuando vas al baño, ¿cuánto tiempo te tardas? Mmm Poco ¿Poco? ¿Cómo cuánto? Cinco minutos Cinco minutos ¿Cuál de los cuatro candidatos, Miguel? De los cuatro Mira, yo creo que la que le gira más la canica definitivamente es Isabel Bueno, ¿se lo podemos hacer con Isabel? Yo creo que la que le gira más la canica es Isabel Aunque creo que el que puede dar el tono de voz de un niño de diez años es Braulio Así que Vamos a preguntar Este Ahí en el tuit ArrobaPandaSambrano Voy a la pausa comercial ¿Quién considera que realmente tiene que ser el papel del niño? ¿Isabel o Braulio? Ya escucharon los dos Braulio sí le habla como un niñito de diez años Isabel, pues obviamente tendría que ser una niña No tanto de esa edad Pero elegir un poquito más la canica ¿Cuál es tu percepción? Yo tengo la mía Pero tú mandas Voy a la pausa Y regresamos para esta bromita Veintiocho de agosto del veinte diecisiete a través de Radio Centro Escuchas el Panda Show Internacional Toda la información Te encuentras en elpandasambrano.com ¿Qué esperas? Ingresa El Panda Show Ocho minutitos después de la hora Oye, pero si ha aprendido la raza, eh Miren, miren Hola Panda, yo soy el niño de diez años Este sí tiene diez Pero si lo metemos nos cuelgan, no manches Hola, regreso ahí con Miguelito hasta Cotitlán Que por cierto también Este, Isabel y Braulio, ¿cómo están? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Oye, ¿tienen sus porras? ¿No le pidieron ahí a sus familiares de que voten? Ese tipo de cosas Yo no Todos están dormidos ¿Y tú no? ¿Y tú Braulio? No, tampoco ¿Tampoco? Oye, ¿tienes altavoz o algo? No, 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 para nada Bueno, te vamos a pedir que te pegues bien la boquita de la bocina Oye, pues vamos a hacer una cosa Porque realmente yo los veo bien parejos en el Twitter Pero bien parejos ¿Por qué no hacemos una pelea de dos niños? De dos niños El escenario va a ser pues un dulce ¿Qué les parece, no? Los niños se pelean por un dulce, ¿no? No sé O porque le robaste la plumita o algo así O algo en la escuela Así que va Órale, reclámale primero Isabel Es que yo no sé qué reclamarle Porque No hace mucho de pelear Pero lo que sí quiero es que Que me devuelva mi sandwich de frijol No te voy a devolver nada Porque ese sandwich era mío No era tuyo Ahí le falta nada más decir No me simpatizas No me simpatizas A mí no me hagan eso Porque yo en realidad tengo mucha hambre No he comido nada Me dejó mi mamá unos huevos duros Pero ya no me alcanzó Hola panda, yo soy el niño de 10 años Yo también quiero que te doy huevos Yo también tengo Tú también tienes que Eres medio grosero, ¿no te parece? No, para nada Pues si soy buen niño Te voy a dar unos francazos a la salida Y ese prácticamente ya se me figuró medio pubertor Pero bueno, Miguel ¿Con cuál de los dos vamos, Miguelón? Isabel o Maravillón, rápido Isabel Te voy a llamar Riva Ok, perfecto Entonces resulta Ahí te va Resulta que es a Berta El teléfono de Berta ¿Cómo es que se obtuvo? Le podemos decir que fue a mi casa Mi mamá que es que por lo regular Háblame fuerte, por favor Te digo que mi mamá por lo regular Siempre está en las noches Entonces le pueden decir que Ella fue a preguntar Y se lo dio a cualquier Alguno de mis primos Ahora, pero yo creo que ¿Qué te parece para que entrara en mayor contexto? Como te decía Se anda buscando Te andamos buscando a ti No te podemos encontrar Ya me dirás ¿Cómo es que se consiguió el teléfono? Lo que pasa es que María Fernanda Tuvo un problema Y ella murió ¿Se me entiendes? Entonces obviamente Andamos buscando al papá Porque necesitamos que esta niña Este, nombre de Va a ser niña Porque no va a ser niño Este, María Fernanda Pues anda buscando a su papá Y necesitamos que viva contigo, güey Órale Y entonces está marcando Su abuelo Le podemos decir Que eres tú Ándale, su abuelo Ese que sea el señor Santos Para que sea Ahí está Marcamos Perfecto Vas a ser este Voy a ser tu abuelito, mi hija ¿Eh? ¿Pero cómo me llamo? Te vas a llamar María Fernanda María Fernanda Mi papá ¿Cómo te llamas? Fernanda Miguel Como Amanda Miguel Bueno Bueno, vamos a hacerle caso Fernanda Miguel Fernanda Miguel Me llamo ¿Tienes 11 años? 11 años Eh, tu mamá ¿A 10 años? ¿No quedó 11, güey? Bueno Eh, 10 años ¿En qué año nació entonces? ¿Estamos en el En el 2007 o qué? En el 2007 nací Ah, resulta que tu mamá falleció O sea, mi hija Mi mamá ¿Cómo se llama? Eh, María Fernanda A los 10 años ¿En qué año vas? Espérate, en quinto ¿Y el papá Mi papá ¿Cómo se llama? Pues Miguel Pues no oyes la voz de baboso No, no, no Bueno, ahora dime ¿Cómo se llama mi abuelo? Eh, ese voy a ser yo Me voy a llamar Pancracio No, no, no Se llama Pedro Sí, creo que Ok, ya Don Pedro Perfecto Eh, ¿no sabes nada más De la familia de María Fernanda? ¿Hermanos? ¿Algo? Sí, tiene hermanos Sí, tiene varios hermanos Son como unos Cuatro, cinco Y si me pregunta ¿Por qué los demás? Bueno, pues ya le voy a improvisar Si no, ya estamos calentando mucho esto Señores, marcamos En directo desde el Pandacool Center Vamos a improvisar Esta Isabelita, eh Así que Me la agarras como va Señores, marcamos las bromas Digo, la idea, eh Para que no digas No, no, no Las bromas En el Panda Show Internacional Y marcamos En esta noche de lunes Hola, ¿qué tal, amigos? Soy David Cepeda Sigan aquí En su programa Del Panda Show Mmm Bromas A ver, voy a hacer El estilo Santos A ver si no funciona Bueno Buenas Buenas noches Buenas Buenas noches Buenas noches Bueno 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 Buenas Buenas noches Buenas noches Habla el señor Pedro Eh Sería tan Gentil De comunicarme Con Con Miguel Con Miguel Con Miguel Aquí lo podría encontrar Ajá Permítame Deja de a ver Si tiene A ver Permítame Ay Fija Tranquila Estate tranquila Ahí por favor Mi cielo ¿Qué te dejaron De tarea? Me dejaron Unas multiplicaciones Pero a mí Se me hace Que están bien Difíciles Necesito Ayudas Mira Hay que aprender Como te he dicho Cantando Eso es bueno Como cantando Cantando Mira por ejemplo Dale despacito Buenas Buenas noches Buenas noches Con quien hablo Quien habla Habla Pedro Quien Pedro Pedro Zúñiga ¿Quién Pedro? No No se encuentra Miguel Y la señora Berta Si Si se encuentra La señora Berta Sería usted Tan Gentil De podérmela Comunicar Si ¿Estás amable? Si Muchas gracias Como te decía Mija Tú que has cantado Mucho La de despacito Entonces puedes Crear Ya te falla Mucho La del ocho Entonces puedes Ir jugando Un poquito Con la Es que tengo Abre Que rolete Caliente Con galleta Ay mija Pues ahorita Ahorita veo Como le hago Sabes que estoy Con esta situación Del Parkinson Pero no te me vayas A acercar a la lumbre Por favor No Ni tu abuelo Creo que yo me tengo Que servir Sola Pues Vamos a ver Si logramos Ya encontrar A tu padre Para que te ayude Pero mira Ahorita ¿Vamos a hablar ¿Vamos a hablar con Mi papá? Pues Dicen que no está Pero Voy a hablar Con tu abuelita ¿Con mi abuelita? Si Se llama Berta Como te había dicho Bueno Pero aquí tranquila Bueno Aquí tranquila Por Bueno Oiga señor ¿Para qué busca Al señor Miguel? ¿Con quién Tengo el gusto? Con su primo ¿No es hermano? Si Se podría decir Que si Mira 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 mijo No 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 es grosería ¿Verdad? Si Me Me gustaría Si me lo permites Platicar con el Soy el Soy el padre De María Fernanda Amiga de él Hace muchos años Y es una Asunto Personal Un poco Delicado Al menos Para mí Ajá Y Pues Me dices Que no está Es que Miguel no vive aquí Señor Miguel hace mucho tiempo Que no vive acá Por eso Es que Posiblemente Si podría Hablar con su madre Es Es que Mi hija Falleció Y Y Ay Tranquila Quédate ahí Y bueno Tengo a mi nieta Fernanda Miguel De 10 años Yo estoy un poco Enfermo ¿Verdad? Yo vivo acá en Ciudadanes Agua Que hoy Me la dejaron Hace dos meses Yo sufro El mal Del Parkinson De 76 años Y mi hija Falleció En Querétaro Y ando Ando Buscando Desde hace tiempo A A Miguel Para Que conozca A su hija Y bueno A ver si me Puede Ayudar A cuidarla ¿Verdad? Por eso Quiero pedirle De la manera Más atenta Si no Mire Le voy a comunicar A su mamá Ya viene aquí Tú viéndose La voy a comunicar A ella Dios te bendiga Hijos Me podrías Es la única Que está Yo soy tu Tu primo Te podría decir Pero Más cercano a él Pero Miguel Ya no Tiene mucho Que ya no vive acá Hijo Tienes posibilidad De Contactarte Con No No busco No busco Problemas Lo único Que quiero Es que sepa Que tiene una hija Mi hija Nunca se lo quiso Dar saber Sus motivos Tendrá Ella Le dio Una enfermedad En el riñón Lamentablemente Se nos adelantó Pero Ya esta edad Para mí es difícil Y mi hija Es una linda niña La verdad Se puede decir Está aquí conmigo Le ayudo Las tareas Y todo Pero Me cuesta Mucho trabajo Te Miren señor Le voy a pasar Un número No le voy a decir Quien se lo pasó Ahorita hija Espérame un segundo No le voy a decir Quien le pasó Este número No lo conozco No se quien sea Dígame su apellido De Miguel Y le paso su número No No te escucho Hija Páseme su apellido De Miguel Y le doy su número No 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 se más hijo Me encantaría Darte más detalles Bueno ya con eso Que me dijo No no Mira yo te voy a decir Una cosa Yo Ajá Yo Lo vi un par de ocasiones Hace Información Recuerdo Moreno Él Delgado Pelón Pelón negro Pero Más información La verdad Es que no Mire Aponte este número Señor Y yo creo que Ahí lo puede Localizar A Miguel Bueno si es que Le contesto Dios te lo pague Hijo Si es que le contesta Porque a veces No También él no Contesta los números Desconocidos Ojalá Él lo pueda localizar A ver apunte Si 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 Muy Si Si Bueno Muy bien Ya está Lo notaste bien Hija Quiero hablar Con mi abuela Pero Déjame preguntar Bueno Si señor Y Muchas gracias Dios te lo Mire le voy a pasar A su mamá Porque quizás Ya Para ver si Su mamá Le da más informes De Miguel Dios te bendiga Hijo Bueno pues Mucha salud Gracias Si buenas noches Buenas noches En que puedo servirle Señor Bueno Antes que nada Permítame Presentarme Soy Pedro El papá De María Fernanda Si Eh Hablé Ahorita Con su sobrino Con su sobrino Y muy amablemente Estuve Platicando Con Con Eh Yo lo único Que pretendo Es Poder contactar A A A A mi Miren señor Directamente A lo que Me Me gustaría Hablar Más Persona Persona Tengo El mal Del Parkinson Y me Me cuesta Un poco De trabajo Perdón Estoy con Mi nieta Mi hija Mi hija Falleció Hace siete Meses En la ciudad De Querétaro María Fernanda Ajá Gui Y bueno Me dejó A mi nieta Sí Eh Lo que me alcanzó A decir Mi hija Pocos meses Antes de morir Es que Miguel Su hijo Es el padre De 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 Fernanda Miguel Aquí está Conmigo Mi niña Y lo único Que yo Pretendo Es poder Hablar con él Y Y bueno ¿Puedo hablar con mi abuela? Mi amor Permíteme un segundo Por favor Ahorita Eh Pretendo hablar con él Para Hacerle saber Que tiene una hija Y si me podría ayudar A cuidarla La verdad Porque para mí Es un poco difícil Su familiar Me dio un número Telefónico Sí Eh Y Pues intentaré Como he hecho En En los últimos meses Poderlo contactar ¿No está ahí? No señor Pero mire Si usted quiere Hablar algo Puedo ir yo Usted dígame Su dirección Yo puedo ir a platicar Con usted Y a lo mejor Conocer a la niña ¿Verdad? Sí Ella incluso Porque mi hijo Mire ya Este Está casado Tiene a su familia Pero si es así Yo veo con él ¿No? Que se haga responsable ¿Sí? Dígame ¿Me da su dirección? Sí Yo puedo ir a platicar Con usted ¿Qué le parece? Me Me parece Muy Abuelo Me parece Una excelente Abuelo Quiero hablar con mi abuelita Quiero conocerla A ver ¿Me permite Comunicarle a A Fernanda Miguel? ¿Su nieta? No sé ¿Sabes? A ver hija ¿Cómo estás? Hola ¿Eres mi abuela? Pues supuestamente Dicen hija Pero pues ¿Por qué supuestamente? Me acabo de quedar Sin mi mamá Hace poquito Sí Oye ¿Y por qué? Criaturita Pásame al señor Yo creo que es una broma ¿Verdad? ¿Por qué me dices Supuestamente? Porque no No te oigo Así como bebé No soy bebé Tengo 10 años Sí Pásame al señor Por favor Pero Sí Sí me gustaría Conocerte Pero pues Compréndeme ¿No? Esto es como No sé Como muy Abuelita No me rechaces ¿Qué? Abuelita ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamo? Yo Yo me llamo Fernanda Miguel Y Y Y mi mamá Se llamaba María Fernanda Sí Y me dice Mi abuelito Ajá Y me dice Mi abuelito Que yo me llamo María Fernanda Porque mi papá Se llama Miguel Sí ¿Cómo te llamas? Ajá ¿Tú cómo te llamas? Sí ¿Me pasas al abuelito? Luego A lo mejor Vamos a conocernos Muy pronto Pero Pásame a tu abuelito ¿Sí? Corazón Y descans Pásame a tu abuelito ¿Cómo se llama? Soy Berta Eres mi abuelita Berta Sí Ah ¿Y cuándo Te puedo conocer? Pues nada más Que tu abuelito Me diga Dónde puedo ir Y nos conocemos Y a lo mejor Llevo a tu papá ¿Verdad? Para que ahí Platiquen ¿Te digo algo? Sí Tengo un perrito Ay qué bonito Entonces por eso Bueno Bueno Abuelo Abuelo ¿Me puedes? No sé ¿Me puedes cantar una canción? Es que yo no sé cantar ¿Qué sabes? No sé cantar ¿Cómo es mi papá? Mi abuelo está enfermo Ay lo siento mucho de verdad Y yo no quiero Yo no Mi mamá Ya no me Ya no la vi a mi mamá Mucho Y entonces Ella me platicaba mucho De mi papá Y entonces yo me siento muy mal Porque yo no Extraño mucho a mi mamá Pero también quiero mucho a mi papá No pero no llores Y yo sabía que Yo sabía que mi mamá Que mi mamá Quería mucho a mi papá Y entonces Sí También nosotros la queríamos ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas conmigo? No No me enojas contigo Yo también quería muchísimo a tu mami Pero como comprende No No pudo ser Y Sí Y mira mejor Él te va a platicar Me das la dirección Yo puedo Yo Yo puedo Ser 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 Tu 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 nieta Y puedo ser La hija de 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 tu La hermana de tus nietos Sí Pero pues ya Ya será la oportunidad ¿Verdad? Yo te agradezco Sí Pazame a tu abuelito Sí Mañana Abuelita No me rechaces No te estoy rechazando Para nada Eres un angelito No sabes nada de eso Pero mira Sí me gustaría que tu abuelito Me des tu dirección Yo voy a ir con Miguel a verte Y ahí platicamos Sí está bien ¿Te parece? Te puedo regalar algo Cuando te vea Te puedo ¿Qué te gusta? ¿Te puedo regalar chocolate? No está bueno Luego que nos veamos Sí A lo mejor yo te regalo algo A ti mejor ¿Tale? Pero yo te quiero conocer Estoy muy emocionada Porque yo Yo traño mucho A mi mamá y a mi papá Claro que sí Ya te digo Que va a llegar el momento Manda abuelita Sí me gustaría Que me dieran tu dirección Mira Y a lo mejor Esta mañana Ya nos podemos con nosotros ¿Está bien? Por favor Dame Bueno Abuelito Tomás ¿Quiere hablar conmigo? ¿Papá y no? Sí señor Una disculpa De 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 que falleció Su Mamá De verdad Mire señor Me siento mucho Me siento muy mal De verdad Necesitan Mucho cariño Yo lo sé señor No puedo Dar un esfuerzo Muy No quiero molestar Claro que no señor No, no molesta No, para nada Yo sé lo que es perder Un ser así De verdad Siente Horrible ¿No? La casa Pero la verdad Le digo Compréndame Que yo no esperaba Esto de mi hijo Me gustaría Que usted Mire Me dé esta dirección Nos ponemos de acuerdo Y podemos platicar Segundo Yo voy a localizar A mi hijo Y pues ya nos ponemos de acuerdo ¿Qué está bien señor? La pobre casa De usted Está en Chimalhuacán Número 110 Chimalhuacán Número Ah no sale Por favor 110 De Chimalhuacán Chimalhuacán En Benito Juárez Ajá En Ciudadanes Aguacó Casi Llegando a A la A la López Ajá Al lado de la tienda Vamos a Aguá Negro Ay en el 220A Aquí tiene su pobre casa Ay gracias señor Cuídese mucho Yo Yo se lo juro Ay Dios que pena Amo Amo a mi nieta Amo a mi nieta Pero no llore señor Yo lo Yo sé lo que se siente Extraño A mi Mi hija Él Ay no me va a hacer llorar Usted Yo conocí a la Señora Yo he sufrido mucho Quiero lo mejor Escucho A mi nieta Pero muchos ¿Por qué? Ay si no No llore Señor Yo no puedo No puedo ayudarle mucho Una persona enferma Cuídese mucho Por favor Nada más Dígale a su hijo Que mi hija Mi hija existe Y si él Él quiere conocerla Y dudarla Él solamente Y la virgencita Sabrán si Quisiera Por mí no hay problema Sí señor No se preocupe Yo voy a tratar De platicar Con mi hijo Chimalhuacán Que me dijo Perdón Voy a pasar a mi Sí Señora La dirección Chimalhuacán Número 110 En la colonia Delito Juárez En su Casi llegando A López Bueno Es que No lo oigo Joven Chimalhuacán Número 110 110 Colonia Benito Juárez Casi llegando A López Por ton negro Casi llegando A López Por el pulpo Pulpo Por el pulpo Así le llaman A la base De los microbuses Sí ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Pedro Pedro ¿Qué es el señor? Pedro Zúñiga A servirle Muchas gracias ¿Puede hablar con La señora por favor Para despedirme? Sí señor ¿Ni un número De teléfono Para localizarlo? Si gusta anotar Por favor Sí Es el 5 2 2 5 7 2 2 6 3 2 2 6 3 6 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 13 12 13 14 14 15 15 15 17 19 19 20 20 20 20 21 20 23 21 22 23 22 28 22 22 22 23 22 23 23 25 25 Sí, señor, te descanso. Hasta mañana. Dios me la bendiga. Miguel, nos van a mandar la chiflada cuando le damos que se van a matar. Ay, la señora bien linda, casi me va a hacer llorar. Oye, tienes una hija muy pingue. Oye, tú andabas en tu rollo, María Fernanda. Muy bien, muy bien, muy buena. De verdad, ahí con tu rollo me imaginé una niña inquieta toda. El desbarajuste. Ok, hagamos una cosa. ¿Con quién vives, Miguel? Con mi esposa y mi tío. Ok, tú vives lejos de donde vive tu mamá. Sí, sí, vivo recién. Ok, bueno. Te voy a pedir, de favor, ¿nos puede ayudar tu esposa? Sí, mi esposa. Sí, déjame ver. Porque, mira, estoy pensando el siguiente match para no ser predecibles. Estoy pensando lo siguiente. Que tu esposa le hable a tu mamá o a tu casa para preguntar por ti porque no has llegado. Ok, ¿a qué tipo de cosas te dedicas, Miguel? Ah, te digo que estoy todo loco. Ok, bueno, sí, tuviste una chamba, no has llegado, dijiste que ibas a llegar tarde. Nada más para preguntar por ti, ¿ok? Ok, entonces, en esta historia y en esta novela, entonces, de repente, llega una puerta y se escucha como... Mi amor, ya llegué. Entonces, tu mamá va a decir, ay, 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 a ver, a ver, a ver, pásamelo, pásamelo. Y te va a dar todo el chisme. No, lo que estoy pensando, Padre, es que sí, ya me está marcando mi primo. Ok. Entonces, le puedo regresar, o sea, le puedo regresar la llamada y decirle que qué pasó, que si se siente mal mi mamá o algo, porque luego ella, como tiene diabetes, entonces... Bueno, piénsale muy bien el match. Ya, ya, ya tu hija, saluda a tu papi, hija. Hola, hija. Hola, hola. Qué bien lo hiciste, hija. La hice llorar. La hice llorar a tu abuelita. La hice llorar a mi abuelita, que no me deja darle tu colatito. Y aparta, quería su leche. ¿Quieres tu leche? Sí, no. ¿Cómo decía que quieres tu leche? ¡No! Ve pensando tu choro, aguántame tantito, voy a la pausa, regreso. La de chiquitita. Chiquitita es lo que necesitas, güey, no manches. Cámbiale de fondo, papá, Nora, así te la bañas. Sí, pero... ¿Qué onda, Miguel? Perdón, eh, perdón. Hoy creo que la musicalización anda bastante heavy. No será porque te rompieron el hocico. Oye, acá a nosotros viene... No, 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 no. Muy mal, muy mal, ya se parecen a la Z. No manches, está cañón. ¿Qué onda, Isabelita? Oye, ya andabas tirando el negocio, Isabelita, ¿eh? Ah, sí, sí, me di cuenta, me dijo. Al principio, te medio te fuiste y de repente medio fresita, así como que yo dije, espérate, corrígele. Porque ya hasta andaba dudando la mamá de Miguelón, ¿eh? Sí, sí, me di cuenta. Ya se está... Te tengo que constatar que es mi primer broma. Ah, pero ¿verdad que no es fácil? No, para nada, es tu primera vez para andar. Es tu primera vez, Isabelita. Mi primer broma. Por eso, tu primera vez y tu primera broma. Mi primer broma. Y no hayas hecho bromas ahí entre la familia, entre... Sí, también. Sí, también. Pero nada como esto, es muy difícil porque te tienes que concentrar en la voz y en lo que estás diciendo. Por ejemplo, ahorita, yo les voy a confesar algo, de verdad, cuando le dije que tenía el Parkinson, o sea... Se empezó a mover la mano. No, no, neta, neta, empiezo a mover la mano, empiezo a mover la mano. Nada más porque el David no me arrimó algo aquí en la mano, porque si no... Imagínate, la salpicada que... Es que me meto y me clavo bien gacho, la neta. Pero bueno, vámonos entonces al clímax de esta situación. ¿Cuántas veces te han marcado, Miguel? No, ya un buen a todos los teléfonos, hasta el de mi esposa y todo. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Puede entrar primero tu esposa? Perdón que insista. Sí, sí, sí. Pero no quiero ser predecible en el sentido de que luego sí, qué hondo sea. Si ya le marcaron a tu esposa, es ella. Sí, buenas noches, ¿quién habla? Ah, es que marcaron a mi número y no conocí el rollo. Y van a decir, oye, ¿puedes hablar con Miguel? Sí, cómo no, entonces ya viene el pase naturalito, güey. Órale, pues. Ok. ¿Cómo se vea tu vieja? Andrea. Pásame, Andrea. Échame los zapatitos. Va, va. Andreita, Andreita. Ra, ra, ra. Necesito que nos ayudes. Andrea. Andrea, Andrea. Buenas noches. ¿Cómo estás, Andreita? Muy bien, gracias. Por favor, ayúdame, ¿sí? Claro. Bueno, primero ayúdame hablando fuerte porque hablas bien, querido, y pégate bien la boquita de la bocina, si no, no te van a oír. Porfa. Ok. Ok, bueno. ¿Cuántas veces te has marcado tu número? Al mío, no. Es que mi esposo usa dos teléfonos, entonces él normalmente solo trae uno y el otro está en casa. A ese es al que han estado marcando. Entonces ese número de casa, tú imagínate que estás recibiendo una llamada de un número que no conoces, entonces tú vas a utilizar tu otro número que va a ser tu número. Y tú dices, sí, buenas noches, ¿quién habla? No, pues tal. No, es que han estado marcando a mi número. Entonces te van a decir, ay, soy fulanito, ay, tú, ay, perdón, buenas noches, es que han estado marcando. Este, la verdad es que no sabemos con esto que ya ves que hay un güey que hace bromas, y lo hace, ¿no? Ay, inventas lo que quieras, ¿no? Y te van a preguntar, oye, ¿qué onda con Miguel? Sí, cómo no, te lo comunico. Y ya, eso es todo lo que necesitas saber, hacer, ¿ok? Ah, es que yo pensaba más bien como lo que habías dicho primero. ¿De qué? De, este, de decirle que, que les marcaba porque ya vi mucha, mucha insistencia. Ok. Entonces como llegó una de sus tías de viaje, yo pensaba decirles que no está ahí porque iba a pasar a saludar a tus tías. Ah, ok. Y entonces ya es como dices, escucha la puerta, le digo, Ana, espérame, espérame, va a llegar. Ah, ándale, mira, pues va, 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 nos la rifamos. Mira, aquí va a estar la puerta, escucha la puerta. ¿Sí la oyes? Sí. Cuando escuches eso es cuando, ay, ay, ya, espérate, va llegando, va llegando, va llegando. Va, te la compro, nos vamos con tu, con tu partecita. Señores, marcamos las bromas en el Panda Show. Mmm, bromas. Pero recuerda, pégate la boquita a la bocina, si te dicen de qué número marcas, dices que es un número tuyo, porque le estaba insistiendo. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, ¿Mónica? Sí, ¿qué pasó, Vale? Oye, pásame, Miguel, no, por favor. No está, Vale. ¿No está? Que vi que le estás marca y marca al teléfono, pero ya ves que siempre carga el otro. Sí, le estoy hablando, no, no me contesta. De hecho, me dijo que iba a ir a los Morales, porque iba a ir a saludar a tu tía, ¿no ha ido para allá? No, o tal vez sí vino, pero como no estábamos, apenas llegamos. ¿Y no le has marcado al otro? ¿A cuál? Es al cuarenta. ¿Al de Red? Ajá. Sí, pero no me contesta. Qué raro, porque ese es el que trae. Y ya es tarde, no ha llegado. Sí, no sé, tal vez venga en camino, no sé. Pero nosotros, como apenas llegamos, salimos. Ah, espérate, ya llegó, Vale. Pásamelo, por favor. Espérame, déjale, le digo. Miguel, te habla. ¿Qué es, Vale? No, apenas te lo llegamos a trabajar. Bueno. Bueno, Miguel. ¿Qué pasó, Vale? Pasó algo. Te voy a pasar a tu mamá para que te diga. ¿Está bien? Sí, sí está bien, pero, pues, no sé cómo lo vayas a tomar tú. Estás mal, estás mal, estás loco. ¿Qué pasó? Déjate, paso a tu mamá. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Bien, ma, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, hijo. Entonces, ¿por qué tú? No sé si quería yo platicar contigo, pero no sé si sea correcto, ¿no? No quiero que escuche, Mónica. No sé si. No, pues, ya se puede pasar, pero, ¿qué pasó? ¿Estás mal? ¿Eh? Háblame fuerte cuando te escuche. ¿Estás mal o qué? No, no estoy mal yo, hijo, nada de eso. No, pues, es que me asustas, pues, me mandaron mensajes por todos lados y... Pues, sí, porque, este, también a mí me hablaron y me preocupé un poco. ¿Qué pasó? ¿Estás bien todo? Tuve una llamada, pero, pues, te digo, no sé, ¿cómo lo vas a tomar tú si te lo digo o no? Pues, es que, mamá, pues, sí, me preocupa si no me dices. Yo estoy bien, hijo. Tantas llamadas y todo. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, hijo. Pues, es que te oyes mal. Me oigo mal, pero, pues, ya, ya me pasó. ¿Qué tienes? ¿Estás llorando? ¿Eh? ¿Estás llorando? No te escucho yo bien. ¿Estás llorando? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Mi tío está bien? Sí, es que me hablaron. ¿Quién es Mael? No. Un señor que se llama Pedro, o sea, te lo no sé. Pedro, es papá de María Fernanda, dice. ¿De quién? Papá de María Fernanda, de Marifés. ¿Quién tiene, cómo que? Que murió Marifés. Un diente, no, pues, sí. ¿Tú crees? ¿Cómo crees, no? Pues, sí, en el Facebook. ¿Podemos hablar bien, hijo, no? No, sí, 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 te escucho. Pues, que se murió, Marifés. No puede ser. Te lo juro que hace tres meses, no sé cuándo me dijo. No puede ser. Sí. A ver. Que dejó una nena, ahí, que es tuya, ¿no? Eso es de dónde podemos hablar, aquí me dejó su dirección. ¿Y de qué, de qué, de qué se murió, o qué? De riñón, creo. Ay, no inventes, Marifés. ¿Cómo crees? Lo juro. No lo puedo creer. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, ya es noche. Estoy solo. Bueno. A ver, a ver, dime. Me dijo que quiere, la niña está llorando, me habló la nena. Pero, ¿cómo la escuchaste, o qué, o qué, o cómo es que estoy impresionada, eso no puede ser. Te lo juro que sí. Eso me siento mal, ya ves que... Mami, ¿me estás haciendo una broma? Ay, pues, es lo que dije yo también, pero no. Júramelo. Te lo juro ante Dios, el señor. No, ma, júramelo. No, ma, júramelo. Mira, te voy a dar la dirección. No, 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 ahorita no quiero escuchar esto, nada más júrame eso que me estás diciendo. Me lo juro ante Dios, así me dijo. ¿Y cuántos años tiene, o qué? Diez años, dice. ¿Qué hacemos? No sé, pero es que, haz de cuenta que, que antier, no, no, ya tiene más, como una semana que estuve soñando una niña. ¿Cómo crees? Sí, así como de, no sé, nueve, diez años. Pues diez años. Siempre y siempre me está, no he podido dormir, pero no, yo creo que me está choreando más. Te lo juro ante Dios que no, Miguel, ¿cómo voy a jugar yo con algo así peor? Más. Yo nunca jugo más, hijo. Mami, no me vas a creer esto que te voy a decir. Dime, hijo. Es que en mis sueños, la niña jugaba mucho, gritaba, y me decía, papá, ¿tú crees? Pues sí, hijo, eso me dijo el señor. Y dice que él tiene Parkinson y está malo del corazón, que lo dice el señor. Por eso, pues sí me siento mal, ¿no? Porque le digo, pobre señor, ¿no? Imagínate, es un niñita ahí, no sé yo. Pero platícame, mamá, ¿cómo fue que te habló? ¿Cómo? Pues es lo que dice Valentín, ¿quién le dio el número de acá? Pues no sé. Es lo que dice también. ¿Eh? Pero platícame todo, ¿cómo te dijo, qué? Pues el señor, yo cuando lo conocí, estaba muy malo, pero no de Parkinson, de otra cosa. ¿De qué estaba más? Como de los pulmones, así. Pues dice que tiene Parkinson y está malo del corazón, dice Valentín. Ajá. Y la nenita me habló llorando, pero yo le dije, pues, no sé, hija, yo... No, pues sí, pues le dije que te hablé más. Esa dirección y yo voy a verte, ¿por qué no? A ver qué pasa o qué se va a hacer, o no sé. ¿Cómo puedes ver que ha sido que ella te habló? O sea, ¿la niña te habló? Sí, también. Pues sí, ella era muy joven, mamá. ¿Cómo? Por eso era muy joven, hijo, pero ¿qué cosas hacemos? Pues no, es que no, no, que... Bueno, pues la mera verdad, posiblemente por sí. No sé si tuve algo que ver con ella, pero, pero, pues, me hubiera hablado, o sea, ¿cuánto tiempo pasó? Vea cómo, cuánto tiempo tiene de eso. Pues sí. Pues sí, ¿recuerdas el día de la fiesta que te dijo? Este no de Parkinson. ¿Ese fue el día de la fiesta, de la reunión? Ajá. Cuando fue en Santa Elena, ¿no? Ajá, esa fue la que te dijo, ¿no? Sí, dijo que sí, estaba esperando, no le creímos, ya ves. No, pues yo tampoco, pues ¿cómo? Pues yo ya estaba, ya tenía una relación. ¿Y tú cómo la viste en esa ocasión? ¿Cómo la vi yo? Sí. Pues tú sabes que yo la quería mucho, ¿eh? No quiero hablar de ella. No, por eso, pero ¿cómo la viste? ¿Que mentía o que no? Pues yo creo que sí, no sé, todo fue tu vida ahí con ella. Pues sí, pero es que como estaba tomada, pues. Pues como no iba a estar tomada, hijo. Pues sí, pero, pero no, 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 no lo puedo creer. No, no puedo creer que tenga una hija. No puedo detener, ¿cómo puede ser posible? Pues en ese caso, pues, en caso de que sea cierto, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿En qué me puedes ayudar? Pues no, pues sí, yo qué puedo hacer. Tampoco quiero afectar yo a Moni. Yo la quiero mucho también a los niños, no sé. Yo estoy en una situación. Pues sí, pero, o sea, escúchame. No puedo decirle a ellos. Espérame. Sí, yo. Son cosas que pasaron, ¿verdad? Pero tampoco puedo creer yo a Moni, o sea, no era a los niños, ni nada, o sea. Pero tampoco la niñita no tiene nada que ver. En caso de que sea cierto eso que te están diciendo, o tú más bien, que en caso de que me digas, si es cierto que te pasó todo eso, o sea, a una niña más, yo como, ¿qué voy a decirle? Pues apoyarla, ¿no? Pues apoyarla. No, pero yo a mis hijos. ¿Qué voy a decirle a los demás? Sí, pero no pude, pero no sé, dime, dime, ¿qué podemos hacer ahorita? Por eso, mira, vienes mañana y platicamos aquí, ¿sabes? No, 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 quiero saber ahorita, ¿qué podemos hacer? Pues te digo, poder apoyar a la niña y tú platica con Moni mientras, ella también se enteró de eso, ¿no? No, mamá, qué impacto, ¿eh? Esa noticia me cayó de peso. No voy a poder por mí. También a mí. Pero entonces, dime, ¿tú te quedarías con ella? Pues sí, hijo, yo te apoyo con él. ¿Entonces te espero mañana? No, dime, ¿tú cuidarías a ella y la sacarías adelante? Pues a pesar de que... Sí, sí, hasta donde Dios me permita, sí te digo. Entonces... ¿Y a qué horas iríamos? ¿Y en dónde es? Aquí ya tengo la dirección, pues en la tarde, ¿qué te parece? Pero, ¿cómo a qué hora? Como a las tres. ¿Y entonces? Pero sí le dijiste que sí te la traías, ¿o qué? No, pues ya sería cuestión de platicar con él, también no creo que nos la va a dejar así nada más. Hay que ver, a ver qué quiere, señor. Y tú así, con tu conocimiento, ¿tú sentiste que sí era? ¿O era puro choro o era...? Pues no sé, primero pensé que era mentira, pero ya cuando el señor ya me habló, así llorando, pues ya le creí. ¿Pero no sentiste tú algo? O sea, tú presientes, tú eres muy buena para eso. Pues como que sí sentí algo por la niña que lloró, pero pues... Ya sería cuestión de verla personalmente, solamente así. Por eso, pero lo que yo me refiero es que si mañana te dicen que te la traiga, porque ¿para qué más? O sea, ¿para qué más te hablaría? Si dices que el señor ya... Pues no la traemos, hijo de Dios, pues por eso hay pruebas, hay todo, ¿no? Pero si sin pruebas ni nada te la traería, o sea, yo ahorita por lo mientras no voy a decir nada. Pues sí, no, ni que tengas problemas ahí comunes. No sé, por lo mientras no voy a decir nada, pero... Pero sí dile la verdad también, ¿eh? No debes aportar cosas a ella. Por eso, pero yo lo que me refiero es que si mañana te dice el señor, yo ya no puedo, o algo así, ¿te la traería y te la quedarías aquí o que sea... Pues un tiempo en lo que yo veo que hago? Pues sí, yo me la traigo, yo la cuido aquí, Miguel. Ella no tiene la culpa, ¿cómo crees que no la vamos a apoyar? ¿Y cuántos años tiene, dice? Va a cumplir diez, creo, tiene diez, no sé. Pues tú haz tus cuentas. Pues sí, pues más o menos ese tiempo tiene, ¿no? Que la dejamos de ver. Sí, ya tiene un rato. Entonces, te espero mañana. Oye, May, ¿no te hicieron algunas preguntas? ¿No te preguntaron algo? No, nada. Vamos a hacer eso, quedé con el señor y ya le corré. Yo sí te quiero hacer una pregunta, May. A ver, dime. ¿Cómo soy el Panda Show? ¡A la máquina macuarra! ¡A la máquina bestia! ¡No, Dios mío, mentiroso! Estás en las bromas del Panda Show. ¡Discúlpame, mami! ¡No, no, no! ¡Bertita, es una broma de tu hijo, no es cierto! Oigan, me subió la azúcar. Estás en el Panda Show, lo que pasa es que... Bueno, Miguel te contará la historia, por qué te hizo esta bromita. ¡Adelante, Miguel, ahí está! ¡Bertita! Mami, era una pequeña broma que ya ves que siempre te he dicho que... Escuchamos al Panda y te había dicho que te iba a hacer una broma, pero discúlpame si te lo tomaste muy en serio. ¡Discúlpame, mami! ¡Miguel, ¿por qué me haces eso, hijo? No, mamacita, es que era más... Era más light, pero el Panda es bien manchado. ¡Ay, güey! ¡Yo sí hice lo que me pediste, güey! No es cierto, mamacita. Un besote, te quiero mucho, mañana voy a verte. Sí, amor, te amo yo también, ya sabes. Yo te quiero bastante, ma. Oye, le voy a comunicar a su nieta, ¿eh? Que aquí está. ¡Ahí está tu abuelita! Abuelita, ¿me puedo quedar contigo hoy a dormir en tu camita? Claro que sí, mamá. Abuelita, ¿ya me vas a dejarte chocolatito? Claro que sí. Con eso de que estoy diabética, pues como mucho chocolate. No te preocupes, tenemos chocolate. Sí, sí, sin azúcar y todo el rollo, la neta. Oye, Miguel, pero de verdad eres un sacón. Ahora me aventaste la bronca a mí, que yo soy el manchado, güey. No, pandita, no me la voy a acabar mañana que la vea. ¿Quién me vio la historia? Tú, tú mismo, no, mira, ya. ¿A quién pusiste la historia tú? Nosotros la ejecutamos, nada más. Sí, pandita, pero a alguien le tengo que echar la culpa, si no nos lo acabo. Y uno por más baboso, ¿verdad? Sí, no te alcanza. Bertita preciosa, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Pues todo, oiga, no me hiciste problema. Oye, pero luego, luego, sí dudaste, efectivamente, ¿verdad? Dudaste. Pero después la corregimos y... Bueno, Berta. A ver, pero es que yo... A ver, es que yo no. Y bien linda, tú no llores, por favor, no llores. Y yo con las lágrimas de cocodrilo primero. ¡Aquí estoy yo! ¿Y quién está? ¿Quién es? ¿Y quién dijo...? Yo soy la verdadera nieta. ¡Ándale! ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Y tú qué haces, Daniela? Tienes que estar dormida, Daniela. ¿Quién te invitó a la conversación? La estaba escuchando. ¡Ándale! Bueno, pues ya dile algo a tu abuelita, algo bonito, pues. Te quiero mucho esta felicidad del abuelo. Mis amores, yo los amo. Ustedes saben que son todo para mí. Su madre también la que te muestra. Yo también. Yo también te amo, Bertita. Tengo 72, estoy enferma. Hasta luego, que tengas buena noche. Igualmente. Hasta luego, Gantita. Gracias. ¡Ándale besitos, por ser bonito! Señora preciosa, pues, como podré escuchar, es una broma parte de toda la familia. No sabía yo que estaba ahí la nieta, pero ella escuchó a la nuera. Y pues a su hijo, el atoso. Espero que la entienda como tal, ¿ok? Claro. Le mando un besito. Y mira, ni sabía que era el día del abuelo, pero bueno, el día de la ensartada del abuelo, ¿eh? Gracias. Que le vaya bonito. A él le manda unos chocolates bajos en azúcar, ese en azúcar, que lo vea muy bien. También ya me quiere matar como la hija, pero no se va a decir. Que le vaya bonito. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Oye, Miguel, yo juraba y perjuraba que tu mamá nos iba a mandar a plumas verdes. No, no, no. Yo siempre la noche, mi mamá. Qué buena onda. Oye, pero bien preocupada con el Jesús en la boca y todo. Yo digo que se me iba a quedar. Chaco. Dijo que sí me hacía el paro con que se la quedaba. Está cañón. Oye, Isabel, ¿cómo escuchaste este baboso? Que ya viste cómo al final haces la chamba, te piden, ejecutas, te esfuerzas y al final... No, no, yo no quería, fue ese güey. Ya sé, sacón. No se va, ¿eh? Está medio cañón. Sí, todo chillón al final. Muchas gracias por tu apoyo, Bertita. Muchas gracias, igual. Espero que te hayas divertido junto con nosotros. Yo me divertí muchísimo con ser el panda. Nos vemos, Isabel, cuídate mucho. Miguelón, dime allá en Cuotitlen, ¿cómo se oye el panda show? Máquina panda. Este es el panda show internacional. Siempre diferente. Siempre nuevo. Siempre panda show. Este niño de 10 años, porque se supone que previo a que tú hicieras vida con la de los zapatos, pues María Fernández, muy amiga tuya, y exactamente el día del compromiso y todo, María Fernanda llega con tu mamá, con Bertita, y le dice, pues, ¿qué cree? Estoy embarazada del migo. Esto ya pasó hace 10 años, pero no se sabe, si es de cierta, por qué hizo esa tarugada, ¿verdad? Pues, según que porque quería algo conmigo. Y tú enfrentaste a María Fernanda en su momento y le dijiste, oye, ¿qué onda? Este, no me dio tiempo. La verdad es que ya decidí dejarlo por la paz y ella hizo su vida y yo también, y la verdad nunca pudimos hablarlo ni nada. Ok, María Fernanda, ¿y tú de dónde se conocen? Dame un poquito de historia. Este, nos conocimos, era amiga de una de mis hermanas, trabajaba con ella. ¿Amiga de quién? ¿De cuál hermana? De una hermana, se llama Erika. De Erika. Entonces, este, era su amiga y, este, y en común andábamos luego en ciesos y en desorden, y de ahí la conocí. Tú nunca tuviste, ¿y ella de qué barrio es, María Fernanda? Es de aquí cerca de, del municipio de Descali. Ok, entonces no han sabido nada, nada de ella. No, la verdad... Tenemos que invitar, tenemos que, que, que inventar una historia que Descali, después del embarazo, se fue igual a la provincia, a Querétaro, a Veracruz, no sé a dónde. Y bueno, tenemos que armar la historia. Pero bueno, primero vamos a hacer el casting, mi estimado Miguel, de la criaturita de 10 años. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Miguel? ¿Miguelito? Este, le podemos poner, ¿qué te parece? Fernando Miguel, Fernando Miguel. Fernando Miguel, órale, artista de novela. Si me ponen el primer participante, por favor, Rosito, buenas noches. Hola, hola, ¿con quién hablo? Bueno, ¿cómo te llamas? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Fernando Miguel. Ay, ¿qué edad tienes? Tengo 10 años. ¿Fernando Miguel? Fernando Miguel, tengo 10 años, y voy en la primaria, muy en 5. Oye, pero... Quiero conocer a mi abuela. Oye, pero oye, Fernando, ¿tienes algún problemito? O sea, ¿no de repente te sientes como niña? ¡Ay! Pues sí, sí, soy niña. Porque de repente, si tú oyes media trolo, lo oíla. Ay, pues sí, soy niña. Ay, oye, pero tú sabes ser voz de niña. Pues sí, estoy de... Tengo 34 años, y quería ser Tommy Tomasa. Tomasa. Sí, pero fíjate que, pues como le decía el buen Miguel, es que ya ves que regresaron a clases y todo. No he dicho en realidad por qué no está el Tommy, porque no soy quien para decirlo, pero es una travesura. El chiste que lo castigó su mamá y no la ha dejado venir a la radio. Yo espero que realmente pronto lo deje venir a la radio. Pero bueno, sí, el chiste que lo intentamos, pero no se pudo. Pero bueno, tú tienes la oportunidad, Isabel. Pues yo puedo, pero ya me cachaste de niña. Pues sí, es que sí se te oye la voz de niñita. Sí, lo malo es que no quiere niña, no quiere a Fernández. Pero a ver, háblame como niña de 10 años. Te llamas Isabel, a ver... Yo me puedo llamar Osabel, en realidad. Y yo soy tu súper, súper fan desde hace mucho. Soy fan de Closet. ¿Y por qué fan de Closet, este, Osabel? Porque eres muy guarro, y entonces, pues, me da pena. ¿De verdad consideras que soy muy guarro? Sí, eres muy guarro. ¿Y por qué, Osabel? A mí me gusta mucho aprender cosas buenas y bonitas, pero tú te pasas. Bueno, pues es que por tu edad tú tienes que escuchar otro tipo de estación de radio, así como para babosos. Sí, no, para babosos no, para niños. Ándale, para niños. Tienes que escuchar una radio para niños, no, radio para adultos, porque aquí decimos que esto es un programa para adultos, no para niños, Osabel. Eso es cierto, ya me voy a dormir mejor. ¿Cuántos años tienes, dices? Yo tengo 10. Eso. Y voy en quinto, acabo de estar también, y con Tommy, por eso Tommy no pudo venir, porque él se duerme temprano. Aguántame tantito ahí, Osabel, igual estás escuchando, ¿verdad, Miguel? Las tus anotaciones. Mientras tanto me voy hasta Texcoco, ah, no, si me metes, por favor, el otro, que te dan tantas líneas que yo me hago bolas. Ahí está Sabino, este, ¿dónde nos hablas? Este, ¿cómo te llamas? Sabino. No, te llamas Fernando Miguel, baboso. A ver, háblame con un niño de 10 años. Ok, me llamo Fernando Miguel. ¿Eh? ¿Me llamo Fernando Miguel? Ah, ¿y qué estudias, Fernando Miguel? El quinto año en la primaria. ¿Quinto año? ¿Y cuántos años dices que tienes? Diez. Diez, y a ver, cuéntame un chiste. Te parece chavilo, dice. Si más que ha sido como, como comediante, ¿verdad? Así de que, ayer era un niño y todo haciendo todo. Oye, ¿de verdad dices un niño de 10 años, Sabino? No, tengo 19, yo 20. ¿Tienes 20 años? Sí. O sea, estamos buscando uno de 10. Sale, Sabino, a ver, mantente en línea el siguiente, por favor, si lo meten, por favor, ¿quién habla? Ahí está Enrique, hola Enrique, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, no, pues con esa vocesota podrás hacer una voz de niño de 10 años. Vale, ahí va. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto? ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿y cuántos años tienes? 10 años. 10 años. Oye, tienes que pegarte el teléfono al aparatito para que te escuchemos, Fernando. ¿Cómo te llamas? ¿Y te gusta el fútbol? ¿Cómo te llamas? No te entiendo, mijo. El teléfono se pone en la boca, no en otra parte. ¿Tú lo entiendes, Miguel? No, no se le entiende nada. No se le entiende ni más, ¿verdad? A ver, Fernando. A ver, Fernando, Miguel, ¿qué le está haciendo al teléfono? Bueno, bueno. 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 Oye, ¿quieres conocer a tu abuelita? Sí, sí la quiero conocer. ¿Sí la quieres conocer? Sí. Bueno, ahí está el tercer candidato. Creo que este puede ser, pero no se le entiende nada. Voy por el último. A ver si me pueden meter, por favor, ahí la linecita. Bueno, bueno, soy el panda. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Fernando. Ah, Fernando. ¿Qué edad tienes, mijo? Diez años. Diez años. ¿Y cómo se llama tu papá? Fernando. Fernando. ¿Y te gusta el fútbol? Sí. Sí. Me gusta el mejor equipo. ¿A cuál le vas a las chivas? No, a los pumas. Oye, Fernando, y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo vas al baño, cuánto tiempo te tardas? Poco. Poco, ¿cómo cuánto? Cinco minutos. ¡Cinco minutos! ¿Cuál de los cuatro candidatos, Miguel? De los cuatro... Mira, yo creo que la que le gira más la canica definitivamente es Isabel. Bueno, ¿se lo puedo mostrar con Isabel? Yo creo que la que le gira más la canica es Isabel. Aunque creo que el que puede dar el tono de voz de un niño de diez años es Braulio. Así que vamos a preguntar, este, ahí en el tuit, arroba pandasambrano, voy a la pausa comercial. ¿Quién considera que realmente tiene que ser el papel del niño, Isabel o Braulio? Ya escucharon los dos. Braulio sí le habla como un niñito de diez años. Isabel, pues, obviamente tendría que ser una niña, no tanto de esa edad, pero elegir un poquito más la canica. ¿Cuál es tu percepción? Yo tengo la mía, pero tú mandas. Voy a la pausa y regresamos para esta bromita. Veinte ocho de agosto del veinte diecisiete a través de Radio Centro. Escuchas el Panda Show Internacional. Toda la información se encuentras en elpandasambrano.com. ¿Qué esperas si ingresa? El Panda Show. ocho minutitos después de la hora. Oye, pero sí ha aprendido la raza, ¿eh? Miren, miren. Hola, Panda. Yo soy el niño de diez años. Este sí tiene diez, pero si lo metemos nos cuelgan, no manches. Bueno, regreso ahí con Miguelito hasta, hasta Cotitlén. Que por cierto también, este, Isabel y Braulio, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Oye, ¿tienen sus porras? ¿No le pidieron ahí a sus familiares de que voten y ese tipo de cosas? Yo no. Todos están dormidos. ¿Y tú no? ¿Y tú, Braulio? No, tampoco. ¿Tampoco? Oye, ¿tienes altavoz o algo? No, 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 para nada. Bueno, te vamos a pedir que, que te pegues bien la boquita de la bocina. Oye, pues vamos a hacer una cosa, porque realmente yo los veo bien parejos en el Twitter, pero bien parejos. ¿Por qué no hacemos una pelea de dos niños? De dos niños. El escenario va a ser, pues, un dulce. ¿Qué les parece, no? Los niños se pelean por un dulce, ¿no? O porque le robaste la plumita o algo así, o alguna escuela. Así que va, órale, reclámale primero, Isabel. Es que yo no sé qué reclamarle, porque no sé mucho de pelear, pero lo que sí quiero es que me devuelva mi sándwich de frijol. No te voy a devolver nada, porque ese sándwich era mío, no era tuyo. Ahí le falta nada más decir, no me simpatizas. No me simpatizas. A mí no me hagan eso, porque yo en realidad tengo mucha hambre, no he comido nada. Me dejó mi mamá unos huevos duros, pero ya no me alcanzó. Hola, panda, yo soy el niño de 10 años. Yo también quiero que te doy huevos, que también tengo. Tú también tienes que... Eres medio grosero, ¿no te parece? No, para nada, pues si soy buen niño. Te voy a dar unos trancasos a la salida. Y ese prácticamente ya se me figuró medio pubertor. Pero bueno, Miguel, ¿con cuál de los dos vamos, Miguelón? Isabel o Braulio, rápido. Este, Isabel. Te voy a llamar a Viva. Ok, perfecto. Entonces resulta, ahí te va. Resulta que es a Berta. El teléfono de Berta, ¿cómo es que se obtuvo? Le podemos decir que fue a mi casa. Mi mamá que es que por lo regular nada más... Háblame fuerte, por favor. Te digo que mi mamá por lo regular siempre está en las noches. Entonces le pueden decir que ella fue a preguntar y se lo dio a cualquier... Alguno de mis primos. Ahora, pero yo creo que... ¿Qué te parece para que entrara en mayor contexto? Como te decía, se anda buscando, te andamos buscando a ti. No te podemos encontrar. Ya me dirás cómo es que se consiguió el teléfono. Lo que pasa es que María Fernanda tuvo un problema y ella murió. ¿Se me entiendes? Entonces obviamente andamos buscando al papá porque necesitamos que esta niña... Este, nombre de... Pues va a ser niña, porque no va a ser niño. Este, María Fernanda, pues anda buscando a su papá. Necesitamos que viva contigo, güey. Órale, y entonces está marcando su abuelo, le podemos decir, que eres tú. Ándale, su abuelo. Ese que sea el señor Santos para que sea... Ahí está, marcamos. Perfecto, vas a ser este... Voy a ser tu abuelito, mija, ¿eh? ¿Pero cómo me llamo? Te vas a llamar María Fernanda. María Fernanda, mi papá. ¿Cómo te llamas? ¿Fernanda Miguel? ¿Cómo manda Miguel? Bueno, vamos a hacerle caso. Fernanda Miguel, ¿ok? Fernanda Miguel me llamo. Eh, ¿tienes 11 años? 11 años. Eh, tu mamá... Ah, ¿10 años? ¿No que 11, güey? Bueno. No, 10 años. Eh, ¿10 años? ¿En qué año nació entonces? ¿Estamos en el... ¿En el 2007 o qué? En el 2007 nací. Ah, resulta que tu mamá falleció. O sea, mi hija. ¿Mi mamá cómo se llama? Eh, María Fernanda. ¿A los 10 años en qué año vas? Espérate, en quinto. ¿Y el... Y el papá, mi papá, ¿cómo se llama? Pues, Miguel. Pues, ¿no oyes la voz de baboso? Pues, ¿no estamos en el caso de ese proceso acá? No, no, no. Bueno, ahora dime, ¿cómo se llama mi abuelo? Eh, ese voy a ser yo. Me voy a llamar Pancracio. No, no, no. Se llama Pedro. Sí, creo que... Ok, ya. Don Pedro. Perfecto. Eh, ¿no sabes nada más de la familia de María Fernanda? ¿Hermanos? ¿Algo? Sí, tiene hermanos. Sí, tiene varios hermanos. Son como unos cuatro o cinco. Y si me pregunta por qué los demás... Bueno, pues ya le voy a improvisar. Si no, ya estamos calentando mucho esto. Señores, marcamos en directo desde el Pandacool Center. Vamos a improvisar esta Isabelita, ¿eh? Así que... Me la agarras como va. Señores, marcamos las bromas. Digo, la idea, ¿eh? Para que no digas... No, no, no. Las bromas en el Panda Show Internacional. Y marcamos en esta noche de lunes. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy David Cepeda. Ahora sigan aquí en su programa del Panda Show. Mmm, bromas. A ver, voy a hacer el estilo Santos a ver si me funciona. ¿Bueno? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Bueno? Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Habla el señor Pedro. Sería tan gentil de comunicarme con... ¿Con Miguel? ¿Con Miguel? Aquí lo podría encontrar. Ajá. Permítame, déjame ver si tiene... A ver, permítame. Ahí. Fija ahí, tranquila. ¡Ale! Estate tranquila ahí, por favor, mi cielo. ¿Qué te dejaron de tarea? Me dejaron unas multiplicaciones. Pero a mí se me hace que están bien difíciles. Necesito ayudar. Pero mira, hay que aprender, como te he dicho, cantando. Eso es bueno. ¿Cómo cantando? Cantando. Mira, por ejemplo, dale despacito. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? ¿Quién habla? Habla Pedro. ¿Quién Pedro? Pedro Zúñiga. ¿A Miguel? No, no se encuentra Miguel. ¿Y la señora Berta? Sí, sí se encuentra la señora Berta. ¿Sería usted tan gentil de podérmela comunicar, si es tan amable? Sí. Muchas gracias. Gracias. Como te decía, mija, tú que has cantado mucho la de despacito, entonces puedes crear. Ya te falla mucho la del ocho. Entonces puedes ir jugando un poquito con la... No, es que tengo abrigero, leche caliente, con galleta. Ay, mija, pues ahorita... Ahorita veo cómo le hago saber si estoy con esta situación del Parkinson. Pero no te me vayas a acercar a la lumbre, por favor. Ay, no, ni tú, abuelo. Creo que yo me tengo que servir sola. Pues vamos a ver si logramos ya encontrar a tu padre para que te ayude. Pero mira, ahorita... ¿Vamos a hablar con mi papá? Pues dicen que no está, pero voy a hablar con tu abuelita. ¿Con mi abuelita? Sí, se llama Berta, como te había dicho. Bueno. Pero aquí tranquila. Bueno. Aquí tranquila, por favor. Bueno. Oiga, señor, ¿para qué busca al señor Miguel? ¿Con quién tengo el gusto? Con su primo. Con... Bueno. Eh... ¿No es hermano? Eh... Sí, se podría decir que sí. Mira, casi casi. Mira, mijo, eh... No, en... No, no es grosería, ¿verdad? Sí. Eh... Me... Me gustaría, si me lo permites, platicar con él. Soy el... Soy el padre de María Fernanda. Ajá. Amiga de él hace muchos años. Y es un asunto personal, un poco delicado, al menos para mí. Ajá. Y, pues, me dices que no está. Es que Miguel no vive aquí, señor. Ah. Miguel hace mucho tiempo que no vive acá. Ah. Por eso es que posiblemente... Eh... Si podría hablar con su madre. Es... Es que mi hija falleció. Y... Y... Ay, tranquila, hija. Quédate ahí. Y, bueno. Tengo a mi nieta, Fernanda Miguel, de 10 años. Eh... Yo estoy un poco enfermo, ¿verdad? Eh... Eh... Yo vivo acá en Ciudad Nezahual, que hoy a YouTube me la dejaron hace dos meses. Eh... Yo sufro del mal del Parkinson, de 76 años. Y mi hija falleció en Querétaro. Eh... Y ando... Ando buscando desde hace tiempo a... A Miguel para que conozca a su hija. Y, bueno, a ver si me puede ayudar a cuidarla, ¿verdad? Por eso... Quiero pedirle de la manera más atenta. Si no... Mire, le voy a comunicar a su mamá. Ya viene aquí tú viendo que la voy a comunicar a ella. Dios te bendiga, hijos. Me podrías... Es la única que está. Sí. Yo soy tu... Tu primo, te podría decir, pero... Eh... Más cercano a él, pero Miguel ya no... Tiene mucho que ya no vive acá. Hijo, tienes posibilidad de contactarte con... No... No busco... No busco problemas. Lo único que quiero es que sepa que tiene una hija. Mi hija nunca se lo quiso dar saber. Sus motivos tendrá. Ella le dio una enfermedad en el riñón. Lamentablemente se nos adelantó. Pero ya esta edad para mí es difícil. Y mi hija es una linda niña. La verdad, se puede decir. Está aquí conmigo, le ayudo a las tareas y todo. Pero me cuesta mucho trabajo. Te... Mire, señor, le voy a pasar un número. No le voy a decir quién se lo pasó. ¿Ya voy a hablar con mi abuela? Ahorita, hija. Pero espérame un segundo. No le voy a decir quién le pasó este número. No lo conozco. No sé quién sea. Dígame su apellido de Miguel y le paso su número. No, no te escucho, hija. Pásenme su apellido de Miguel y le doy su número. No, no, no sé más, hijo. Me encantaría darte más detalles. Bueno, ya con eso que me dijo ya. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo lo vi un par de ocasiones hace 12, 13 años, más o menos. Fue una situación muy de mi hija. Yo respeté que tuviera a mi nieta. Y bueno, no sabré decirte más información. Recuerdo Moreno, él, delgado, pelón, pelo negro. Pero más información, la verdad es que no. Mire, aponte ese número, señor, y yo creo que ahí lo puede localizar a Miguel. Bueno, si es que le contesto también. Dios te lo pague, hijo. ¿Cuál es usted? Sí, es que le contesta porque a veces no. También él no contesta los números desconocidos. ¿Hace el ok? Ah, es que yo pensaba más bien como lo que habías dicho primero. ¿De qué? De decirle que les marcaba porque ya vi mucha insistencia. Ok. Entonces, como llegó una de sus tías de viaje, yo pensaba decirle que no está ahí porque iba a pasar a saludar a tus tías. Ah, ok. Y entonces ya es como dices, escucha la puerta, le digo, ah, no, espérame, espérame, va a llegar. Ándale, mira, pues va, 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 no la rifamos. Mira, aquí va a estar la puerta, escucha la puerta. ¿Sí lo oyes? Sí. Cuando escuches eso es cuando, ay, ay, ya, espérate, va llegando, va llegando, va llegando, va, te la compro. Nos vamos con tu, con tu partecita. Señores, marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Recuerda, pégate la boquita a la bocina, si te dicen de qué número marcas, dices que es un número tuyo. ¿Por qué le estaba insistiendo? Bueno. ¿Bueno? Sí, ¿Mónica? Sí, ¿qué pasó, Vale? Oye, espérame, Miguel, no, por favor. No está, Vale. ¿No está? Que vi que le estás marca y marca al teléfono, pero ya ves que siempre carga el otro. Sí, le estoy hablando, no, no me contesta. De hecho, me dijo que iba a ir a los Morales porque iba a ir a saludar a tu tía, ¿no ha ido para allá? No. O tal vez sí vino, pero como no estábamos, apenas llegamos. ¿Y no le has marcado al otro? ¿A cuál? Pues al 40. ¿Al 40? ¿Al de Red? Ajá. ¿Al qué? Sí, pero no me contesta. Qué raro, porque ese es el que trae. Y ya es tarde, no ha llegado. Sí, no sé, tal vez venga en camino, no sé. Pero nosotros como apenas llegamos, salimos. Ah, espérate, ya llegó, Vale. Pásamelo, por favor. Espérame, déjale, le digo. Miguel, ¿qué hablas? ¿Qué suele? No, pues no estoy llegando a trabajar. Bueno. Bueno, Miguel. ¿Qué pasó, Vale? Pasó algo. ¿Qué pasó? Te voy a pasar a tu mamá para que te diga. ¿Está bien? Sí, 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 está bien, pero, pues no sé cómo lo vayas a tomar tú. Estás mal, estás mal, estás loco. ¿Qué pasó? Déjate, paso a tu mamá. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Bien, ma, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, hijo. Entonces, ¿por qué tú? No sé si quería yo platicar contigo, pero no sé si sea correcto, ¿no? No quiero que escuche, Mónica. No sé si. No, pues ya se puede pasar, pero ¿qué pasó? ¿Estás mal? ¿Eh? Háblame fuerte cuando te escuche. ¿Estás mal o qué? No, no estoy mal yo, hijo, nada de eso. No, pues es que me asustas, pues me mandaron mensajes por todos lados y... Pues sí, porque también a mí me hablaron y me preocupé un poco. ¿Qué pasó? ¿Estás bien todo? Tuve una llamada, pero pues te digo, no sé cómo lo vas a tomar tú si te lo digo, ¿no? Pues es que, mamá, pues dime, pues es que nada más me preocupas y no me dices. Yo estoy bien, hijo. Tantas llamadas y todo. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, hijo. Pues es que te oyes mal. Me oigo mal, pero pues ya, ya me pasó. ¿Qué tienes? ¿Estás llorando? ¿Eh? ¿Estás llorando? No te escucho yo bien. ¿Estás llorando? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Mi tío está bien? Sí, es que me hablaron. ¿Quién es, Mael? No, un señor que se llama Pedro, o sea, no lo noto. Pedro, es papá de María Fernanda, dice. ¿De quién? Papá de María Fernanda, de Marifer. ¿Quién tiene? ¿Cómo que? Pues se murió Marifer. ¿Tú crees? ¿Cómo crees? No, pues si en el Facebook... ¿Podemos hablar bien, hijo, no? No, sí, 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 te escucho. Pues que se murió Marifer. No puede ser. Te lo juro que hace tres meses, no sé cuándo me dijo. No puede ser. Sí. A ver... Que dejó una nena, y que es tuya, ¿no? Eso es de dónde podemos hablar, a que me dejó su dirección. ¿Y de qué? ¿De qué? ¿De qué se murió o qué? De riñón, creo. Ay, no inventes, ma, ¿cómo crees? Lo juro. No lo puedo creer. Que sí. ¿Y cuánto? ¿Y cómo o qué? Pues no sé. ¿Y cómo tiene tu número? Y luego, bueno, pues sí, pues era nuestra amiga, pero ¿qué? Está una nena hace por medio. Pues sí, tenía hijos, yo sí, creo que sí, supe que... Pero que la nena es tuya. ¿Qué? La nena es tuya. ¿Cómo crees? No. ¿Cómo hablamos, te digo? No, a ver, dime, no, no. No puedo tocar problemas a nadie. No, no hay nadie, no hay nadie, ya es noche. Estoy solo. Bueno. A ver, dime. Me dijo que quiere la niña, está llorando, me habló la nena. Pero ¿cómo la escuchaste, o qué? ¿Cómo es que estoy impresionado? Eso no puede ser. Te lo juro que sí. Eso me siento mal, ya ves que... Mami, ¿me estás haciendo una broma? Ay, pues es lo que dije yo también, pero no. Júramelo. Te lo juro ante Dios, el señor está con la niña de la dirección. Mira, te voy a dar la dirección. No, 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 ahorita no quiero escuchar eso, nada más escúrame eso que me estás diciendo. Eso no puede ser. Me lo juro ante Dios, así me dijo. ¿Y cuántos años tiene, o qué? Diez años, dice. ¿Qué hacemos? Oye, no sé, pero es que hace cuenta que antier, no, no, ya tiene más, como una semana que estuve soñando una niña. ¿Cómo crees? Sí, así como de, no sé, nueve, diez años. Por diez años. Siempre y siempre me está, no he podido dormir, pero no, yo creo que me está choreando más. Te lo juro ante Dios que no, Miguel, ¿cómo voy a jugar yo con algo así peor? Más. Yo nunca hago más, hijo. Mami, no me vas a creer esto que te voy a decir. Dime, hijo. Es que en mi sueño la niña jugaba mucho, gritaba, y me decía, papá, ¿tú crees? Pues sí, hijo, eso me dijo el señor. Y dice que él tiene Parkinson y está malo del corazón, que lo dice el señor. Por eso, pues sí me siento mal, ¿no? Porque le digo, pobre señor, ¿no? Imagínate, es un niñita ahí, no sé yo. Pero platícame, mamá, ¿cómo fue que te habló? ¿Cómo? Pues es lo que dice Valentín, ¿quién le dio el número de acá? Pues no sé. ¿Es lo que dijo también? ¿Eh? Pero platícame todo, ¿cómo te dijo? ¿Qué? Pues el señor, yo cuando lo conocí estaba muy malo. Pero no de Parkinson, de otra cosa. ¿De qué estaba más? Como de los pulmones, así. Pues dice que tiene Parkinson y está malo del corazón. Este, Valentín. Ajá. Y la nenita me habló llorando. ¿Qué? Le dije, pues, no sé, hija, yo... No, puede ser posible que te habló más. Le dije, pero yo voy a verte, ¿por qué no? A ver qué pasa, o qué se va a hacer, o no sé. ¿Cómo puede haberte sido que ella te habló? O sea, ¿la niña te habló? Sí, también. Pues ella era muy joven, ma. ¿Cómo? Por ella era muy joven, hijo, pero ¿qué cosas hacemos? Pues no, es que no, no, que... Bueno, pues la verdad, posiblemente por sí. No sé si tuve algo que ver con ella, pero... Pero, pues, me hubiera hablado. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Vea cómo, cuánto tiempo tiene de eso. Pues sí. Pues sí. ¿Te acuerdas el día de la fiesta que te dijo? Este no de pecho. ¿Te acuerdas el día de la fiesta, de la reunión? Ajá. Cuando fue en Santelena, ¿no? Ajá. Esta fue la que te dijo, ¿no? Sí, dijo que sí, estaba esperando. No le creímos, ya ves. No, pues yo tampoco, pues ¿cómo? Pues yo ya estaba, ya tenía una relación. ¿Y tú cómo la viste en esta ocasión? ¿Cómo la vi yo? Sí. Pues tú sabes que yo la quería mucho, ¿eh? No quiero hablar de ella. No, por eso, pero ¿cómo la viste? ¿Que mentía o que no? Pues yo creo que sí, no sé. Tú, pues tú estuviste ahí con ella. Pues sí, pero es que como estaba tomada, pues... Pues ¿cómo no iba a estar tomada, hijo? Pues sí, pero... Pero no, 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 no lo puedo creer. No puedo creer que tenga una hija. No puedo tener... ¿Cómo puede ser posible? Pues en ese caso, pues... En caso de que sea cierto, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿En qué me puedes ayudar? Pues no, pues sí, ¿yo qué puedo hacer? Tampoco quiero afectar yo a Moni. Yo la quiero mucho también a los niños, no sé. Yo estoy en una situación. O sea, escúchame. No puedo decirle... Espérame. Si yo... Son cosas que pasaron, ¿verdad? Pero tampoco puedo creer yo a Moni, o sea, a los niños, ni nada, o sea... Pero tampoco la niñita no tiene nada que ver. En caso de que sea cierto eso que te están diciendo, o tú más bien, que en caso de que me digas... Si es cierto que te pasó todo eso, o sea, a una niña más, yo como... ¿Qué voy a decirle? Pues apoyarla, ¿no? Pues apoyarla. No, pero yo a mis hijos. ¿Eh? A mis hijos, ¿qué le voy a decir? Pues no sé. Y a Moni, ¿qué le voy a decir? Pues tú, ¿qué le vas a decir, hermano? ¿Y tú en qué me puedes ayudar? Pues atrás, yo la cuido, pues, qué cosa. Entonces, pues yo estaba... No sé, no, ahorita estoy diciendo puras cargadas a lo mejor, pero... Sería que, pues no sé, que tú puedas estar con ella. Sí, hijo, yo la cuido. ¿Que tú puedes quedarte con ella? Sí, hijo, yo me quedo con ella. ¿Pero qué le podemos decir a los demás? O sea, a todos. ¿Por qué? Porque pues va a ser una... Alguien más en la casa. ¿Cómo crees que vamos a causar también un... Pues no, pues problema, puedes decirte que puedes tener tus problemas con ella, Moni? Malhuacán. Sí, Malhuacán. En Benito Juárez. Ajá. En Ciudadanes, Aguacol, casi, llegando a la López, al lado de la tienda, vamos, Aguanegro. Ay, en el 220A, aquí tiene su pobre casa. Ay, gracias, señor, cuídese mucho, ¿no? Yo, 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 yo se lo juro, que amo, amo a mi nieta, amo a mi nieta. Pero no llores, señor, yo sé lo que se siente. Extraño a mi, mi hija y el... Ay, no me va a hacer llorar usted, yo conocía a la señora, la verdad, pero... No, yo, yo, yo sufrió mucho, quiero lo mejor, escucho a mi nieta, pregunto muchos por qué. Ay, sí, no, no, no llores, señor. Yo no puedo, yo no puedo ayudarle mucho a una persona enferma. Ay, sí, cuídese mucho, señor. Por favor, nada más dígale a su hijo que mi hija, mi hija existe, y si él, él quiere conocerla y dudarla, él solamente y la virgencita sabrán si quisiera, por mí no hay problema, señor. Sí, señor, no se preocupe, yo voy a tratar de platicar con mi hijo, Chimalhuacán, que me dijo, ¿verdad? Eh, número... Me voy a pasar a mi hijo. Sí. Señora, ¿cómo se puede? La dirección es Chimalhuacán, número 110, en la colonia de Olito Juárez, en Sudánex. Casi llegando a López. Bueno. Sí, sí, lo escucho, señor Benito Juárez. Es que, es que no le, no le oigo joven. Sí, 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 lo escucho. Chimalhuacán, avenida. Sí, Chimalhuacán, número 110, 1110, Colonia, Benito Juárez. Casi llegando a la López, portón negro. Casi llegando a la López, por el pul... pul... pulpo. Por el pulpo. Así le llaman a la base de los microbuses. Sí, me... Mi nombre es Pedro. Pedro, ¿qué es, señor? Pedro Zúñiga. A servirle. Muchas gracias. ¿Podría hablar con la señora, por favor, para despedirme? Sí, señor. ¿Y un número de teléfono para localizarlo? Si gusta, anotar, por favor. Sí. Es el... 5... 2... 5... 5... 5... 7... 2... 2... 6... 3... 2... 2... 6... 3... 6... 2... 6... 3... 2... Sí, bueno... Ya la conté. Yo me lo vendí, es, joven. Así es. Por favor... Sí, señor. Ya la notamos. Quédate tranquila, mi niña. Lasertarán. No me quiere mi abuelita. No llores, amor. Está triste... Porque no sabe... Estoy yo señor, ahorita me siento muy mal Nos estuvimos buscando Quiero conocer a mi hermanito Si tú me quieres No si mi vida No no llores No no llores No jugamos No me deja Deja de regalarme tu coladito No no te preocupes No no llores Ahí espero Pues Dios me la Me la bendiga y por favor A Miguel que No pretendo nada Yo ya estoy más Pero yo estoy Ya se a punto de alcanzar a mi hija Yo sé lo que se siente No se preocupe Yo voy a hablar con él Mañana vamos a platicar con usted Dios la bendiga Buenas noches Gracias por atender Si no se preocupe Buen señor Te descanso Esta mañana Dios me la bendiga Miguel Nos van a mandar la chiflada Cuando le damos que se van a matar Ay la señora bien linda Casi me va a hacer llorar Oye tienes una hija muy pingue Oye tú andabas en tu rollo María Fernan De verdad ahí con tu rollo Me imaginé una niña inquieta Todo el desbarajuste Ok Hagamos una cosa ¿Con quién vives Miguel? Con mi esposa y mi tío Ok ¿Tú vives lejos de donde vive tu mamá? Si, si, si vivo respirando Ok bueno Te voy a pedir de favor ¿Nos puede ayudar tu esposa? Mi esposa No sé Déjame ver Porque mira Estoy pensando el siguiente match Para no ser predecibles Estoy pensando lo siguiente Que tu esposa le hable a tu mamá O a tu casa Para preguntar por ti Porque no has llegado Ok ¿A qué tipo de cosas te dedicas Miguel? Ah te digo que estoy todo loco Ok Bueno si tuviste una chamba No has llegado Dijiste que ibas a llegar tarde Nada más para preguntar por ti Ok Entonces En esta historia y en esta novela Entonces de repente Llega una puerta Y se escucha como Mi amor ya llegué Entonces Tu mamá va a decir Ay 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 A ver a ver a ver Pásamelo Pásamelo Y te va a dar todo el chisme No lo que estoy pensando Es que si ya me están Ya me está marcando mi primo Ok Entonces le puedo regresar O sea si me marca Le puedo regresar la llamada Y decirle que qué pasó Que si se siente mal mi mamá O algo Porque luego ella Como tiene diabetes Entonces Bueno piénsale muy bien el match Ya 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 tu hija Saluda a tu papi hija Hola hija Hola Hola Que bien lo hiciste hija Me hizo llorar Me hizo llorar a tu abuelita Venga llorando a mi abuelita Que no me deja darle tu conadito Y aparte quería su Quería su leche ¿Quieres tu leche? No ¿Cómo decir que esto le chico? No Ve pensando tu choro Aguántame tantito Voy a la pausa Regreso La de chiquitita Chiquitita es lo que necesitas Bueno manches Cámbiale de fondo Papá Nora Así te la bañas Sí ¿Qué onda Miguel? Perdón Perdón Hoy creo que la musicalización Anda bastante heavy No será porque te rompieron el hocico Oye acá nosotros viene No, 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 no Muy mal, muy mal Ya se parecen a la Z No manches Está cañón ¿Qué onda Isabelita? Oye ya andabas tirando el negocio Isabelita Ah sí, sí Me di cuenta Al principio Te medio te fuiste Y de repente Me dio fresita Así como que yo dije Pérate, corrígele Porque ya está andaba dudando La mamá de Miguelón Sí, sí Me di cuenta Ya se está Te tengo que confesar Que es mi primer broma Ah, pero verdad que no es fácil No, para nada Es tu primera vez Es tu primera vez Mi primer broma Por eso Tu primera vez Es tu primera broma Es broma Y no hayas hecho bromas Ahí entre la familia Sí, también Sí, también Pero, pero, pero Nada como Nada como esto Es muy difícil Porque te tienes que Concentrar en la voz Y en lo que estás diciendo Por ejemplo, ahorita Yo les voy a confesar Algo que ahorita De verdad Cuando le dije Que tenía el El Parkinson O sea Te empezó a mover la mano No, no, neta Neta, empiezo a mover la mano Empiezo a mover la mano Nada más porque El David no me arrimó Algo aquí en la mano Porque si no Imagínate la salpicada Es que, es que, es que me meto Y me clavo bien gacho La neta Pero bueno Vámonos entonces Al, al clímax De esta situación ¿Cuántas veces te han marcado, Miguel? No, ya un buen A todos los teléfonos Hasta el de mi esposa Y todo Ok Entonces vamos a hacer una cosa Puede entrar primero tu esposa Perdón que insista Sí, sí, sí Pero no quiero ser predecible En el sentido de que luego Sí, qué hondo O sea Si ya le marcaron a tu esposa Es ella Sí, buenas noches Ah, es que marcaron a mi número Y no conocí el rollo Y van a decir Oye, ¿puedes hablar con Miguel? Sí, cómo no Entonces ya viene el pase naturalito, güey Órale, pues Ok ¿Cómo se va tu vieja? Andrea Pásame, Andrea Échamela los zapatitos Va, va Andreita, Andreita Ra, ra, ra Necesito que nos ayudes Andrea Andrea, Andrea Buenas noches ¿Cómo estás, Andreita? Muy bien, gracias Por favor, ayúdame, ¿sí? Claro Primero, ayúdame hablando fuerte Porque Hablas bien, querido Y pégate bien la boquita De la bocina Si no, no te van a oír Porfa Ok, bueno ¿Cuántas veces te han marcado tu número? Al mío, no Es que mi esposo usa dos teléfonos Entonces él normalmente solo trae uno Y el otro está en casa A ese es al que han estado marcando Bueno, entonces ese número de casa Tú imagínate que estás recibiendo una llamada De un número de gróngulos Entonces tú vas a utilizar tu otro número Que va a ser tu número Y tú dices Sí, buenas noches ¿Quién habla? No, pues tal No, pues que han estado marcando a mi número Entonces te van a decir Ay, soy fulanito Ay, tú Ay, perdón Buenas noches Es que han estado marcando Fíjate Y la verdad es que no sabemos Con esto que ya ves que hay un güey que hace bromas Ay, lo inventas lo que quieras, ¿no? Y te van a preguntar Oye, ¿qué onda con Miguel? Sí, cómo no Te lo comunico Y ya Eso es todo lo que necesitas saber Vale ahí lo pueda localizar A ver, apunte Sí, 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 sí Sí, sí, cómo no Sí 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 Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ya está Lo notaste bien, hija Muy bien Quiero hablar con mi abuela Pero déjame preguntar Bueno Sí, señor Y muchas gracias Dios te lo... Mire, le voy a pasar a su mamá Porque aquí está Ya Sí Para ver si su mamá Le da más informes de Miguel Dios te bendiga, hijo Bueno, pues Mucha salud Sí, hasta luego Gracias Sí, buenas noches Buenas noches ¿En qué puedo servirle, señor? Bueno Antes que nada Permítame presentarme Soy Pedro El papá de María Fernanda Sí Eh Hablé ahorita Con su sobrino Y muy amablemente Estuve platicando Con Con Eh Yo lo único Que pretendo Es Poder contactar a A A A A Miguel Mire, señor Directamente A lo que me vaya a decir Por favor Eh Me 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 gustaría hablar más Persona Persona Tengo el mal del Parkinson Y me Me cuesta un poco de trabajo Perdón Estoy Estoy con mi nieta Mi hija Falleció hace siete meses En la ciudad de Querétaro María Fernanda Ajá Y Y bueno Me dejó a mi nieta Sí Eh Lo que me alcanzó a decir Mi hija Pocos meses Antes de morir Es que Miguel Su hijo Es el padre De 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 Fernanda Miguel Aquí está conmigo Mi niña Y lo único Que yo Pretendo Es poder Hablar con él Y Y bueno ¿Puedo hablar con mi abuela? Mi amor Permíteme un segundo Por favor Ahorita Eh Pretendo hablar con él Para Hacerle saber Que tiene una hija Y si me podría ayudar A cuidarla Verdad Porque para mi Ya es un poco difícil Su familiar Me dio un número Telefónico Si Eh Y Pues intentaré Como he hecho En En los últimos meses Poderlo contactar ¿No está ahí? No señor Pero mire Si usted quiere Hablar algo Puedo ir yo Usted dígame Su dirección Yo puedo ir a platicar Con usted Y a lo mejor Conocer a la niña ¿Verdad? Si Ella incluso Porque mi hijo Mire ya Este Está casado Tiene a su familia Pero Si es así Yo veo con él ¿No? Que se haga responsable ¿Sí? Dígame Me da su dirección Si Yo puedo ir a platicar Con usted ¿Qué le parece? Me 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 parece Muy Me parece Una Excelente Bueno Quiero hablar con mi abuelita Quiero conocerla A ver Me permite Comunicarle A Fernanda Miguel Su nieta No sé Sabes A ver hija Hola Hola precioso ¿Cómo estás? Hola ¿Eres mi abuela? Pues supuestamente Dice el hijatero ¿Por qué supuestamente? Me acabo de quedar Sin mi mamá Hace poquito Sí Oye Criaturita Pásame al señor Yo creo que es una broma ¿Verdad? ¿Por qué me dices supuestamente? Porque no No te oigo Así como bebé No soy bebé Tengo 10 años Sí Pásame al señor Por favor Pero Sí Sí me gustaría conocerte Pero pues Compréndeme ¿No? Esto es como No sé Como muy Abuelita No me rechaces ¿Qué? Abuelita ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamo? Yo Yo me llamo Fernanda Miguel Y Y Y mi mamá Se llamaba María Fernanda Sí Y me dice Mi abuelito Ajá Y me dice mi abuelito Que yo me llamo María Fernanda Porque mi papá Se llama Miguel Sí ¿Cómo te llamas? Ajá ¿Tú cómo te llamas? Sí ¿Me pasas al abuelito? Luego A lo mejor Vamos a conocernos Muy pronto Ajá Pero pásame a tu abuelito Sí Corazón Y descans Pásame a tu abuelito ¿Cómo te llamas? Soy Berta Eres mi abuelita Berta Sí Ah Y ¿Y cuándo te puedo conocer? Pues nada más que tu Abuelito me diga Dónde puedo ir Y nos conocemos Y A lo mejor Llevo a tu papá ¿Verdad? Para que ahí Platiquen ¿Te digo algo? Sí Tengo un perrito Ay qué bonito Está bien Sí Un perrito Y te va a gustar Ay qué bueno Y Y además Ese perrito Puede ser tu nieto Oh También También Y Y Y lo que pasa es que Que yo quiero conocerlos Porque Porque mi mamá me platicaba mucho de mi papá Y mucho de ti también ¿Sí? Sí Y también de mis tíos Ah qué bien Entonces por eso quiero conocerlos Sí Sí Está bien ¿Cuántos años tienes? Eh Ya le no me vas a conocer Pero ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Te doy pena? No 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 es eso Pero es que No No me esperaba esto La verdad Pero yo tampoco Sí Yo tampoco me lo esperaba Y por eso estoy muy emocionada Bueno Abue Abue ¿Me puedes No sé ¿Me puedes cantar una canción? Es que yo no sé cantar ¿Qué sabes? No sé cantar Y O O O O No sé ¿Cómo 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 es mi papá? Ella la vas a conocer Nada más Que yo que me dé la dirección Tu abuelito Oye Tengo Tengo hermanos Te vamos a conocer Tengo hermanos ¿Por qué estás enojada? No No estoy enojada Sí Tengo niños hermosos Mis nietos Te los quiero muchísimo Yo quiero que me quieras así Sí A lo mejor Si te digo Porque mi abuelo está enfermo Mi abuelo está enfermo ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Por qué te enojas conmigo? No me enojas contigo Yo también quería muchísimo a tu mami Pero como me comprende No pudo ser Sí Y mira mejor Y mira mejor él te va a platicar Me da la dirección de tu abuelita Yo puedo ser 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 Tu 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 nieta Y puedo ser La hija de 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 tu La hermana De tus Miedo Sí Pero pues ya Ya será la oportunidad ¿Verdad? Yo te agradezco Sí Básame a tu abuelito Sí Mañana Abuelita No me rechaces No te estoy rechazando Para nada Eres un angelito No sabes nada de eso Pero mira Sí me gustaría que tú Abuelito Me des tu dirección Yo voy a ir con Miguel A verte Y ahí platicamos ¿Sí? ¿Está bien? ¿Te parece? Te puedo regalar algo Cuando te veas ¿Qué te gusta? ¿Te puedo regalar chocolate? Hasta luego Que nos veamos Sí A lo mejor Yo te regalo Algo a ti Mejor ¿Sale? Pero yo te quiero conocer Y estoy muy emocionada Porque yo Yo traño mucho A mi mamá Y a mi papá Claro que sí Ya te digo Que va a llegar el momento Manda abuelito Sí me gustaría Que me dieran tu dirección Mira Y a lo mejor Hasta mañana Ya nos volvemos con otra ¿Está bien? Dime por favor Dame Bueno Abuelito Tomás ¿Quiere hablar conmigo? Bueno Sí señor Una disculpa De 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 que falleció Su Mamá De verdad mire señor Me siento mucho Me siento muy mal De verdad Necesitan Mucho cariño Yo lo sé señor No puedo Halar un esfuerzo Muy No quiero molestar Claro que no señor No nos molesta No para nada Yo sé lo que es perder un cerrado De verdad Se siente horrible ¿No? La casa de usted Pero la verdad le digo Compréndame Que yo no esperaba esto De mi hijo Me gustaría que usted Mire Me dé esta dirección Nos ponemos de acuerdo Y podemos platicar Segundo Yo voy a localizar a mi hijo Y pues ya nos ponemos de acuerdo ¿Qué está bien señor? La pobre casa De usted Está en Chimal Chimalhuacán Número 110 Chimalhuacán Número Ah no sale por favor 110 De Chimal Chimal